Hola, soy Jessica Ancona, la alcaldesa de la Ciudad del Monte. Hoy estoy aquí en la Cruz Roja y vine para donar plasma convalesciente para ayudar a combatir este virus de corona. Cada vez que un sobreviviente dona plasma convalesciente, le da la oportunidad a un paciente de corona a tener más anticuerpos para combatir el virus. Cada vez que una persona que es sobreviviente del coronavirus